En la esquina roja aparece, camina hacia el ring, Naulet, Tulemissot, el cazajo nacido en 2005, por lo tanto, categoría joven, primer año, segundo en los campeonatos de Asia, perdió con Boimatot, que aquí ha subido a menos de 80 kilos, el Uzbeco, primero también en el torneo de Boimatot, y en la gimnasiada de Normandía, y ahí tenemos a su rival, Tulemissot, Gabi Bula es el campeón. Nacido en Tusken en 2004, el campeón de Asia, campeón nacional también. Ahí tenemos a los jueces, es una reedición de la final de los campeonatos asiáticos, allí se impuso Tulemissot, Gabi Bula es, Radil Laksimon, Don Rado Laksimon, el referí eslovaco. Todo preparado para el comienzo de esta nueva final, la sexta, posteriormente tendremos la entrega de ceremonia de medallas en tres de los pesos. Tulemissot, que ha ganado aquí, a lo largo de esta competición, a Mohamed Karabakh, de Turquía, a Malek Senno, el alemán, a Depak, el representante indio, y en semifinales a Haji Noa, el belga, vamos, con la final, hombres que se conocen, hombres que van a intentar sorprender, sorprenderse, estilos parecidos, altos, Gomen, guardia, zurdas, sacando a la derecha, Gabi Bulaez, la mano adelantada, buscando el cuerpo, la llega a la primera izquierda, Clara, del Pugiluz Beko, que sigue presionando mucho el cuerpo para llegar con la derecha, muy, muy activa, Gabi Bulaez, ahora Tulemissot lanza la misma mano que había lanzado en un par de ocasiones. Gabi Bulaez, es decir, la mano adelantada, la derecha al cuerpo, intercruzan Yars, llega esa mano, ascendente casi en forma de Cheju, de Tulemissot, precioso este primer minuto, el break, le da el paso atrás, y como no lo dan, el señor, Gabi Bulaez, Simón, que ordena el stop, un estilo muy parecido, los de uno y otro, está como espejo, los dos intercambian el yad, utilizaba ese recurso de director de combate, señor Simón, quitando las manos, vamos subiendo de pesos, los cruces con las izquierdas, llegó Tulemissot, de nuevo el cringe, muy igualado hasta el momento, el asalto, cuidado con ese choque de cabezas, vamos a tener los jueces, si esto sigue así, mucho que determinar, la izquierda de Tulemissot, está entrando un poco más en el combate, en acción, en estos momentos, quedan únicamente 30 segundos, una nueva izquierda al cuerpo, cuidado que entraba, con dos izquierdas cortas, se giró, Tulemissot, hacia el lado bueno de Gabi Bulaez, que llegó con esa mano, y vuelve a llegar, con una izquierda, al rostro del kazajo, que puede, decidir, el asalto, normalmente, ante asaltos igualados, en estos campeonatos, una cuenta de protección, ahí lo tenemos, era un asalto más o menos nivelado, pero, en la cuenta de protección, que le da, le concede el asalto, a Tura Vez, Gabi Bulaez, parece tener un corte, externo, en el ojo derecho, Daulet, Tulemissot, se le ponen difíciles las cosas, al kazajo, incluso hubo un 10-8, por parte del señor, Felice Pompili, ahí tenemos, al director de combate, al lado la Simón, el eslovaco, todo preparado, a ver si podemos ver, la parte derecha, del rostro, del kazajo, Tulemissot, a ver la profundidad, del corte, si ha sido una mano, llega a la derecha, por dos veces, adelantada, de Gabi Bulaez, que me parece, que si ha visto, la herida, de Tulemissot, no sé si la habrá visto o no, pero todas las manos, van dirigidas a esa zona, casualidad o no, no lo ha visto o no, Aidi, hemorragia visible, ahora mismo, en el ojo, derecho de Tulemissot, trabajando, de comillas, la herida, Tudave, Gabi Bulaez, el diligentísimo, el uzbeko, el bos, ahora si la hemorragia, el rastro de sangre, que se ve en el rostro, de Tulemissot, percute una y otra vez, sobre la zona, Gabi Bulaez, inteligentísimo el uzbeko, a pesar de que llegaba, esa derecha potente, de su rival, enfada ahora, Tulemissot, de nuevo la izquierda, la recta de Gabi Bulaez, que comienza, a dominar el combate, dos, tres manos, al borde, de la cuenta de protección, tuvo que agarrarse, Tulemissot, que falla esa izquierda, abre la boca, buscando aire, Tulemissot, último minuto, del segundo asalto, muy cansado, el kazajo, hueso, se desprende, de las últimas acciones, un golpe, irregular, a la cabeza, vamos a ver, no puede ir a, sin permiso, del, director de combate, no puede ir a la esquina, Daulet, Tulemissot, el señor, tuvo la, treinta últimos segundos, el intercambio de izquierdas, pero la última mano, es la de, Kaby Bulaez, mucho me temo, que este segundo asalto, también, puede caer, del lado, del, Pugiluzbeco, Uzbekistán, a lo largo de la tarde, ha ganado las medallas, Jacobi, un matalier, también la de, Pagli, Dinertin, Boe, podría sumar, el tercer oro, Uzbekistán, en otras tantas finales, masculinas, perdió, sin embargo, a Sisa Shokirova, pues no, pues ahora ha girado, ahí tenemos, cuatro jueces, que han dado, a Daulet, Tulemissot, y el asalto, uno solo, el tunecino, a Tura, Bécami, Bulaez, por lo tanto, todavía, el combate, está en el aire, y mucho, todavía, este hombre, de la esquina roja, Daulet, Tulemissot, que puede ser, campeón del mundo, también lo puede ser, Tura, Bécami, Bulaez, intenta castigar, abajo, el Pugiluz Beko, llegaba con dos manos, rectas, pero también, Dulemissot, lanzó las suyas, pegando en giro, Dulemissot, ahora, vaya, dos minutos y medio, que nos quedan, por delante, toca, Dulemissot, de nuevo, con la izquierda, más entonado, en el inicio, de este tercer asalto, el Pugil kazajo, una nueva izquierda, creemos, consideramos, que no pensaba, Kaby Bulaez, que iba a perder, ese segundo asalto, él se veía, un ganador, tiene, mira a su esquina, para recibir indicaciones, Kaby Bulaez, que tiene que volver, a centrarse, el choque de izquierdas, cayó el protector bucal, de un cansado, Dulemissot, también, parece fatigado, Kaby Bulaez, pero, estos, 100 segundos, deciden, quién es el campeón, del mundo, y, puede ser, Dulemissot, que entra, con esa, izquierda, pero cayó, nuevo, nuevamente, el protector bucal, le dice el señor Simón, vaya por cogerlo, si cae una tercera vez, se le debería descontar un punto, al Pugir kazajo, cuidado, ahí está, vamos a ver, ¿o no? Ahora cayó, cayó el de Luzbeco, atención, vamos a ver, la izquierda, por dos veces, terrible, de Kaby Bulaez, el señor Simón, que tiene trabajo extra, en este tercer asalto, llega a la derecha, de Kaby Bulaez, se agarra, cada uno y otro, con todo, para no dar ventaja, último minuto, la izquierda, de Kaby Bulaez, los golpes a los brazos, no puntuables, de Tula, en misón, el kazajo, en esa última acción, vamos a ver, cae un bucal, a ver de quién es ahora, en la tercera vez, que cae, el bucal de Tule, misón, ahora el punto, restado, que puede decidir la final, la caída de ese protector bucal, habíamos avisado, de que en la tercera ocasión, tendría, vaya intercambio de izquierdas, vaya combate, 30 segundos, impresionante, esta final, de menos de 75 kilos, últimos 10 segundos, utiliza el antebrazo, empuja, la derecha recta, la derecha recta, de Kaby Bulaez, final, del tercer asalto, y del combate, igual que la anterior, la que ganó Verónica Nakota, Sisa Shokirova, extraordinaria final, ese punto descontado, vamos a ver, cómo influye, nos iremos también, podremos irnos, a la decisión, automática, no, ha ido bastante rápido, no ha sido necesario, que decidieran, si algún juez, ha tenido empate, que puntual, los 28, 28, para decidir, no ha hecho falta, vamos a ver, el señor Armando Márquez, decisión dividida, ahí tenemos, había sido, demasiado rápido, no dio tiempo, a desempatar, porque no era necesario, solo había un empate, 28, 28, Turabek, Kami Bulaez, que consigue el oro, ante un grandísimo, Daulet, Tulet, Misot, Turabek, Kami Bulaez, que da la tercera medalla, de oro, en esta tarde, en otras tantas, finales, disputadas, en la categoría masculina, a Uybekistán, a Uybekistán, a Uybekistán, a Uybekistán, y vamos nosotros, con entrega de medallas, tendremos, tres ceremonias, en menos de 66 kilos, en menos de 71 kilos, y en menos de 70 kilos, la primera, la tercera, de mujeres, la segunda, de los cuadros, masculinos, de los cuadros masculinos, casi todo preparado ya, en el podio, ¡Gracias!